Ahora es un nuevo día de grandes oportunidades. Mi nombre es Ernesto Orellana, pero me pueden llamar Neto. Mi nombre es Manuel Hernández, pero me pueden decir Juanique. Y bienvenido a una nueva de Chaveta Aventura. Don Manuel Hernández. ¿Qué vamos a hacer el día de ahora, Manuel? Vamos a conocer uno de los restaurantes de acá del país, mi querido Ernesto Orellana, que es el Pollo Campero. Lo vamos a poner a prueba el día de ahora, lo vamos a visitar. Vamos a ver qué tan bien notan ahí la atención, la comida, que es lo que probamos. Vamos a ver qué es lo que hacemos el día de ahora en el Pollo Campero. Estamos precisamente aquí en Santa Tecla. Nos hemos venido exactamente acá al Parque San Martín de Santa Tecla. San Martín. San Martín. Parque San Martín de Santa Tecla. ¡Oh, lo sabí! Aquí estamos, ve, enfrente de la fuente. Mira, vea, por lo más de baño, ven al suave, mira. Vamos a irnos al Centro Comercial Santa Rosa, porque en ese Pollo Campero vamos a ir a hacer el video. Así que démoslo con todo. No sabía que existía este Centro Comercial acá en Santa Tecla. Santa Rosa, ¿eh? El Pollo Campero es bien conocido. Ey, pero ¿y si no nos dejan grabar? Bueno, nosotros entremos a la... Probemos, vao. Algún día voy a tener un restaurante así, voy a tener mi foto así. Imagínate, imagínate. Buenas, bienvenidas. Buenas. Para comer calcería, subo. Sí, y aquí vende pollo. Sí, no, broma. Mira, ahí va a ir a comer. Mire, es permitido grabar de problema. Ah, bueno, bueno. Ah, de verdad, no va a cargar. Claro que no. Bueno, bienvenidas. Bueno, entonces vamos, pues. Y mireme por unas paletas. No, ves, qué bueno, la de abusivo. No, 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 acá. Ah, no, 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 es cierto. Mira, me regala una de estas. Ponerte la manique. Ponerte la manique. Ay, no te cabe, Dios. Ya está hecha. Ya está hecha. No te cabe, Dios. Ah, como no te cabe. Es que nosotros somos niños, fíjese. ¿Qué va a pensar? Vámonos, ¿eh? ¿Usted? No, yo soy el padre de él. Ah, vale. Soy tu padre. Ay, no. Sacaste mi butaca y mi cita de cena. Ah, ok. ¿Aquí? ¿Aquí estoy yo? Sí, está bien. Ay, así se siente el lujo. ¿Cómo quedando el lujo de él? Acá le voy a dejar los menores. Ok. En un momento le van a tomar su otro permiso. Gracias. Vaya, yo sé que muchas de las personas del exterior extrañan el pollito, campeón. Porque ¿quién no ha comido pollo campero, viejo? O sea, es pescado si uno no ha comido pollo campero. Entonces, el día de ahora, vamos a comer pollo campero. ¿Qué vas a pedir, Vámonos? Este... Y aquí solo pollo verde. Tal vez por eso se llama pollo campero. ¿Y esto qué son, Vámonos? ¿Qué? Sabor, nuevo, sazonador, chipotle. Muy buenas tardes, bienvenido. Ay, es que se... Que viene muy rápido y uno no está preparado todavía. Sí, pero... Mire este... Espera, espera, aquí esto me ha llamado la atención. Picante, sabor, nuevo, sazonador. ¿Y esto qué son? Estos son los nuevos menús de entrada que les den nosotros. Por el... De temporada, verano, ¿verdad? Y aquí vende pollo. Claro. Que ya está bien. Los diferentes tipos de pollo tradicional, pariánimo, crujientes. Provemos lo diferente, viejo, lo nuevo. Esto, esto, esto es nuevo, imagino. Esto es nuevo. Sí, es un producto de temporada. Es como... Por el verano. Por el verano. Ah, pues si quiere, tráigame de esto, lo nuevo. Algo nuevo. Ah, pues... Pero va que tienen otros sazonadores, aderezos. Sí, le tenemos los baños barbacoa oriental y búfalo. Y trae un aderezo, cada menú y cada súper. Sí, yo no he probado esos aderezos, yo los pollo pido siempre. Hay que tener todos los aderezos, entonces. Los aderezos y el nuevo. Uy, este despisto. Oye, ¿no ya voy a invitar, pues? No, los aderezos y tráigame el nuevo, yo quiero probar el nuevo. La bebida ya la ve incluida también. Ay, de verdad la ve incluida. La bebida también. Y no ve incluida unas cinco pupusas, man. No, eso sí. Pues sí, es que... No, solamente, solamente. Mire, y él está cumpliendo año ahora. Ah, ¿qué danos que cumplen años? Ah, pues sí, estoy cumpliendo año. También el año pasado cumplí año. Sí, ah, pues doble pastel. Ah, pues sí, como voy a cumplir 20, 20. Después le vienen a cantar ahí igual. Sí, pero una buruca. Solamente eso. Para servir. Gracias. Sí, no, 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 no lo repito. Estoy así que me voy a arrepentir con la cuenta. En unos minutos lo completa con su. Vale, gracias. Gracias. Fíjate que yo vengo siempre al pollo viejo. Cuando hay celebración de algo. Vamos a ver. La ex y vos también ha venido cuando te graduaste. En mitad el pollo a comer. Típicos, típicos saladoreños. Que después que te graduaste, te dicen. Bueno hijo, ya te graduaste. Voy a ir a celebrar tu cumpleaños o tu graduación. Vamos después de la cama. Cabal, exacto. Típico. Bueno, entonces vamos a esperar que nos traigan la comida para no aburrirla. Así que cuando venga todo este... Se le ocurre, deja ver que no va a traer porque no va a traer porque ni entiendo que pegue. Porque quiere probar algo nuevo. Usted siempre intiende probar algo nuevo. Si un restaurante así se previene lo nuevo. En este caso, los nuevos dijeron que tenían el mango habanero. Que es un nuevo... Ese no se... Ya sabes. Yo tampoco. Así que lo vamos a probar. Así que quedémosle con todo. Pues cuando venga nos vemos. Y ya estás en el teléfono, madre. Qué joder. Estoy viendo ahí las noticias. ¿Por qué será? A ver, te voy a hacer una pregunta obvia. ¿Por qué será que siempre te traen la bebida primero? ¿Por qué? No sé. Yo creo que es para que te la termine. Ah, cabal. Que te la termine más temprano y te vuelvas a pedir. Cabal. Pero... Me río porque pedí refil. ¿Por qué es refil? Cielo, madre. Hemos engañado a la mesera. Engañado a la mesera. Ey, ¿por qué eso era un pan, hijo? Este es un pan familiar. O sea, un pan familiar. ¿Por qué? Porque de... ¿Qué estás haciendo aquí? No se te quita lo bayunco, ma. Y esto es ser normal. No me están criticando porque... Echale chile. No, no, no. Están inventando eso. Ya es locura, ma. Lo estoy echando chile para probar un nuevo sabor. Siempre lo doy gracias a Emanuel por no dejarme quedar como enfermo. Siempre me hacía compañía. No, fíjate que el pan de aquí, pibib. A mí siempre me gustó el pan de aquí, pib. ¿Por qué viene aguajito? ¿Por qué viene aguajito? Oh, sí. Yo creo que ya van a venir con la comida. Bueno, este... Sí. Nachitos con pollitos desmenuzados. ¿Cómo se llama? Chilaquiles. Esta es la salsa verde a base del tomate verde. Esta no pica. ¿No pica? No, no pica. Lo que sí pica son los jalapeños y nada más. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Ey, dame, papá. Y esto que es el chilaquiles. Ahora, pues... Bueno, entonces, si nosotros estamos probando el día de ahora estas cosas, vamos a recomendárselo. Porque si se lo recomendamos, ustedes háganos caso. Porque si está bueno, nosotros se lo recomendamos al 100, ¿verdad? ¿Qué es un entrada? Una entrada es como la que hacen la falta. Los jugadores te pegan bien. Y eso es una entrada. Una entrada es donde vos entras. Allá por esto, de afuera, está una entrada. Mmm, ya va. Está bueno, bro. Está bueno. Está bueno. Bueno, entonces vamos a esperar los demás. Vamos a ver qué tal nos parece esto, ¿verdad? Cámara rápida, señor productor, cuando se acaben ya los nachos. Está bueno, vio. Estaba rico. Uy, ya viene. Uy, uuuh. Diferentes tipos de aderezo. Cajos, cilantro, ranch, mostaza, barbacoa, tarta. ¿Cuál es el picante, para tener cuidado? Es el búfate. Este, y el mango, no sé qué. Y acá está el mango tarta. ¿No han cortado el mango? Ah, como no, aquí están. Para lo nuevo, ¿cuál es para yo? Yo quiero probar lo nuevo porque... Este es el mango habanero. Este es nuevo. Este es el mango habanero, el que pica. Ajá. Y es como este, dulce. Y acá están los sándwich crujientes. Ok. Con el aderezo, el sazonador chipotle. Y entre lo nuevo que le habíamos pedido, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo, lo nuevo. Este. El aderezo. Ajá. El mango habanero. ¿El mango habanero? Y sería el sazonador chipotle. ¿El sazonador chipotle? ¿Lo que lleva ahí? Sí. Ah, ya lo lleva, entonces. Ah, lo que nos explico, como tipo un polvito. Ah, bueno. Sí. Gracias, hermano. Para eso. Gracias. Solo le llevo los camaroncitos. Sí, sí, después, sí, perfecto. Este es el refil de bebida. Por favor. Ey, boito, esto lo vamos a comer. Este. ¿Dónde está mi amabo? Hay que esperar a mi amabo. O sea, que te metiste. Estás pidiendo. No, es que quiero probar estas cosas. Mira, esto es lo nuevo que hay una tipo aquí, lo nuevo aquí en el pollo. ¿Qué es lo que le echamos? Que este como, es como, o sea, es un sazonador. Pero en polvo. En polvo. En tipo chipotle. Yo voy a probar este. Ah, no, este voy a probar ya. Este es el mango habanero, viejo. Pica. Diablo, manegue. Pica, ¿verdad? Pica. Pica. Pica, ¿verdad? Pica, pero... Está bien rico. Pica, rico. Bueno, vamos a comer entonces. Si quieres dejemos de mucho más. Así que, bueno, vamos a comer. Vamos a poner la cámara ahí. Vamos a comernos esto primero. Es una... Yo no probé esto. Ay, qué rico está este, sazonador, ¿verdad? Adiós. Como el polvito. Bueno, vamos a comer entonces. Y después vamos a hacer algo con los camperitos. ¿Te parece? Vamos a hacer algo. Ay, mira, nos trajeron los camarones, viejo. Después lo vamos a probar, viejo. Son camarones, este... Empanizados. Pero decir, ¿qué te ha parecido? No, no por nada. Nosotros siempre les recomendamos algo excelente. Algo bueno. Entonces, para mí, la verdad, este sazonador está bien rico. O sea, está bien rico. Está delicioso. Y le da un sabor muy diferente a todo esto. Porque te queda un picante así en la lengua, bien rico y no es mucho. Si ustedes, de hecho, están atentos que comen, pues sí, la idea es disfrutar. Nos sacrificamos por ustedes, imagínense. Vau. Pues sí, sacrificándonos por ustedes. Imen gordos. Ahí nos están haciendo bullying, nos están haciendo burla. No valoran el esfuerzo. No valoran el esfuerzo. Bueno, así que yo los reto a que vayan a un restaurante que tengan cerca y prueben esos nachitos. Estaban buenos. Con picantillo. A los que les guste el picante, guau. Prueben. Nosotros siempre en los videos les recomendamos algo buen, algo diferente, algo distinto, algo innovador. Así que el pueblo campero, llamarme, o sea, llamarnos ahí para... Sí, guau. Tomas provocadoras. Tomas provocadoras, para que les dejas hambre también. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasó, manique? Estoy lleno, güey. ¿Estás lleno? Sí, lleno. Y ni la terminaste, mira. No, pero mira. Falta esto, güey. Baja, ahí está, güey. Está bien, baja. Vale, entonces, mano, yo quiero que vos probemos, porque yo no sé. ¿Probar los aderezos? A mí me han dicho que los aderezos nuevos es mango con chile. Entonces lo vamos a probar. Dale. Pero vamos a ir probando uno cada uno. Me dijeron que este es mostaza, este es aderezo ranch. Este es este... ¿No te acordás? No, no sé. La verdad, sí, probémoslo, digo, probémoslo. Vamos a dar nuestro punto de vista, que es como que sabe cada cosa. Voy a probarlo en este bar. Lo que pasa es que estamos probando todo porque... ¿Qué tal? ¿Todo bien? Este es barbacoa. ¿Berbacoa? Barbacoa. Bueno, un gordito te lo dice porque así es. Si un gordito te lo dice porque así es, bueno, no. ¿Y eso qué es? Este es como... Como un aguacate, güey. Como un aguacate, güey. Baja, dale. Este es mostaza, este ranch. Este ranch. Sí, ese ya lo he probado yo. Está valero, ¿eh? Está bien. Esto es la búfala. ¿Es la búfala? Ah, dale, dale. ¿Dale? ¿Y ese qué tal? Voy a calmar a este, güey, hombre. Uy, chicas, la gente como nos queda viendo aquí como que fuéramos locos. Nos va a regañar, güey. Uy, ¿eso? Uy, ¿eso? ¿Qué es eso? Ey, niña, quiero agarrar yo también así. ¿Qué es esto? Fenisa. ¿Todo bien? Uy, mire, ¿y esto qué es, güey? Este es un baño oriental, salsa oriental. ¿Este cómo se llama? Este es arrocilandro. Ah, arrocilandro. ¿Este es el barbacoa? El barbacoa. ¿El ranch y el búfalo? El ranch y el búfalo. ¿Y este de nuevo? Ese es el... Ah, va. ¿Le puedo retirar bajito? Sí, sí, por favor. ¿El refil de bebida? Sí, por favor. ¿Algún comprecito que estén adicionales? ¿Qué tiene de nuevo, pues, va? Díganos. El conito de vainilla con tajín, sunday de piña con tajín. Ah, tajín picante. Sí, de piña con tajín. Ah, pues, tráigame este... Lo hace como el chile. El sorvete de chile. El sorvete es de vainilla. Con un polvito de tajín que es base de limón con chile. Pero, pues, tráigame el sunday, entonces, ¿qué es tener de vacito? Y a vos, ¿me de qué? Sí, pues, va. Y entonces, a mí, a este, ¿ve? A mí, a este, ¿ve? A mí, a este, ¿ve? Ajá, ajá, sí, sí, por favor. Gracias. ¿Te bebimos? Sí, 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 por favor. ¿Ese cuál es ese? El mango. El mango habanero. Con chile habanero. Pero, ¿sabe a mango, cabalga? Es que sí, sabe a mango. Ay, pero déjame volado, a mí. Y solo vos te lo estás cubriendo. Bueno, con plavias, ¿verdad? Tantos camarones. No, si ustedes visitan el pollo seguido, pídanos de nosotros también, hermano. Ah, pues, sí. Pídanos de nosotros y esta nueva está buena. De por nada, yo sé que algún día el pollo me va a ver, ¿verdad? Me va a decir, Ernesto, gracias, te voy a pagar 100 mil dólares. 100 mil dólares por haber probado. No le pide nada. Pero es que está bien moviendo, ¿no? No, me gusta. Yo lo bueno, lo recomiendo. Espero que les esté gustando el video. Y que hagan gustado. Ya me voy, porque yo estoy enfermo. Le digo que está cumpliendo años. No estoy cumpliendo años. No quiero que me cante. No quiero que pase la fuerza. Cómo no, cómo no. Ustedes vengan al pollo campero y traigan a su amigo. Y díganle que está cumpliendo años para que le hagan bullying. No me cante, mío. Venga, no, 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 que te cante. Ay, vienes ya, que te cante. ¿Ya me cantó? No, todavía no. No vaya, te van a cantar. Vaya, mirad, te trae el batido. Y usted, ¿y usted cómo se llama? Yansi. Yansi. Y aquí trabaja. Sí. No, viejo. Allá trabaja, don señor. Ok, gracias, Yansi. Gracias. Si ustedes llegaron a este punto el video. Pongan ahí. ¿Cómo has cambiado, Chele? ¿Cómo has cambiado, Chele? Está bueno, está. Está bien en Chile, hijo. Sí. Pues está bueno, ¿por qué no pica? Hey, 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 señor. Nos dijeron que estaba leñado. Sí, me duele. No, aquí ve, él es ve. No, él es ve. Él es ve. Está bien, pues cántame, papá. Acá está. Uy, cumpleaños, vale, cumpleaños, eh. Vene, me quiero ver. Ah, pues sí, no es el mismo tuyo. A ver si cántame, papá. Ok, de parte de la familia campero, queremos dar las gracias por compartir con nosotros su vida especial. Venir con su amigo, celebrar su cumpleaños con nosotros a nuestra casa y su casa también. ¿Es mi casa esta también? También es su casa. Vaya, vaya, es su casa. ¿A ver si voy a pagar porque es mi casa? Vino campero. Le vamos a dedicar una canción. ¿Cuál? La canción es Vino campero. Ah, vino campero. Mira, hasta el cocinero se ha venido. Vino campero, un cumpleaños, el campeón, un cumpleaños, el campeón, el cumpleaños, el cumpleaños. Yo su feliz, el cumpleaños, el cumpleaños, el cumpleaños, el cumpleaños, el cumpleaños. ¡Gracias, gracias! ¿Qué dijeron? No, gracias, gracias. A ver qué dijeron. Siempre los restaurantes dicen... No, 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 no. Se va. Mira, la cuestión es que, por lo menos, se vienen a hacer bulla. La intención fue un cariño. Y eso es lo importante. Vos, marcaés y viajate. ¿Por qué? hola hola qué tal cómo estás cómo te llamas saludos hasta los ángeles que es sorpresa la verdad de repente y la mamá está haciendo bien más con la hija y saludos para cáter y cáter y que siempre nos ve saludos como te estás poniendo de gordo pero soy famoso pero está claro sin dinero pero está claro pero lo famoso dinero y porque no tengo por ese amor ese cariño que nos demuestran nos comprometen y si les prometemos que vamos a bajar del peso yo no les prometemos porque yo no les prometo nada creo que nos hemos excedido y va a disculpar y va a que salga en el vídeo no 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 dice eso eso claro claro gracias y que está un señor dios mío bendito sal de este cuerpo bueno entonces vamos a cuando terminemos ya todo esto pues ya lo vemos allá afuera pues bueno de que entonces terminamos ya uno ya nos vamos veo a otra de la cuenta ya creo que ya hemos quedado yendo esto ha sido pues una más que todo tomas del resto cambiamos de cámara bueno se nos descargó la cámara son lobos gente corre hasta cosas de pobre no pero vamos a hacer ya el final ya nos quedaba a ser el final bueno manique que te pareció esta experiencia poder visitar uno de los restaurantes más famosos de salvador así que voy a campero call me por por hacer llámanos llámanos no la verdad que quisimos hacer este este vi este vídeo y venir acá para que ustedes recuerden verdad para que vean cómo son los restaurantes acá en el salvador y uno de los restaurantes más famosos de cada país es el pollo campero y si ustedes quieren venir pues ahí están verdad y para que les haya traído recuerdos eso de visitar un pollo campero lo hacemos por ustedes para que usted conozca les traiga muchos recuerdos y aquí estaba el pollo campero van a preguntarse por qué cambiamos de cámaras se escucha diferente una imagen es porque se nos descargó la cámara se le olvidó la batería pero aparte entonces creo que este segmento que vamos a estar haciendo lo nuevo de visitando los restaurantes porque ya hemos visto restaurantes lujosos restaurantes caros ahora restaurantes famosos entonces vamos a ir mostrando lo mejor a ustedes los restaurantes más psicólicos de acá del país y espero que nos den ideas también para que podamos visitar algún otro restaurante ir a ver cuál es la forma en que tienen ahí dentro de los restaurantes y su comida aquí dejen su comentario y el otro vamos a seguir haciendo mi parte favorita de esta aventura mi parte mi parte favorita fue la hora en que me llevaron la comida diablo manique me gustó bastante el sorbete con el tajima el sorbete con chile y los nachos con jalapeños diablo manique diablo gracias por enfermo manique y este fue un vídeo más de los de chavetado espero que te haya gustado así como a mí me gustó venir y probar estos productos de acá un restaurante famoso acá en el país el salvador que dejen su like si además de alguna vez han comido un pollo campero de sus comentarios que les ha parecido el vídeo si les gustó si no pues igual de radio en los comentarios háganlo saber con un like suscríbanse al canal activen las notificaciones recuerden que subió todos los días así que nos vemos en la próxima es que no te acostumbrado a estos teléfonos ya esta tecnología